Hola Héctor, ¿cómo estás? Me ibas a decir Sergio, ¿no? Cualquier otro nombre, sí, la verdad. Cualquiera, cualquiera, perdón. Empecé como el culo, perdón. Está bien, querida, escúchame. Escúchame, no pasa nada. Yo respondo a cualquier nombre. ¿Dónde estás, Tatiana? Estoy en el Parque del Retiro. No sé si pueden ver este hermoso lago que hay. Qué bueno. Vamos a darle algunos datos a la gente. Allá, 8 y cuarto de la mañana, ¿no? 8 y cuarto de la mañana, 20 grados, sensación térmica. No, mentira, no. No, tanto no sabe. Bueno, pero escúchame, ¿pero es una mañana? ¿Está nublado o me da la impresión a mí? Está un poco nublado, está recién amaneciendo, hace nada, media hora. Y sí, está un poco nublado. Bueno, oíme, esta noticia de la vuelta a clases con protocolos y por otro lado, todo lo que venimos escuchando de España, de cantidad de casos, de gente que no cumple los protocolos, de vuelta atrás, sobre todo en esto de cuando salieron del estado de alarma, que dejaron de usar el barbijo. ¿Cómo está la situación ahora puntualmente en Madrid? Vos vivís en Madrid, estás en un lugar que es demográficamente muy potente y que además recibe turistas. ¿Cómo es la situación hoy? Exacto. Bueno, ahora recién está volviendo la gente de vacaciones. Estuvo bastante vacío Madrid en agosto. Lo que pasa es que la estrategia de vacunación están previendo que tiene un impacto positivo. Entonces creo que también las medidas que están tomando para la vuelta al cole, por eso son un poco más flexibles. O sea que, según lo que dice, yo tengo entendido que España se maneja como cada municipio de manera autónoma, ¿no? Claro, esa noticia que vieron recién es como general, pero después cada comunidad va a tomar las medidas que piensen mejores para cada comunidad dentro de esos parámetros. El otro día charlaba con alguien, creo que en Barcelona, que me contaba de los botellones, de estos encuentros, de descontrol. ¿Cómo se vive en Madrid el hecho de...? Porque una cosa es que estén un poco mejor, que hayan bajado los casos, que se vuelva a la escuela, que se flexibilice el tema de protocolos. Pero otra cosa es el descontrol total, el hacer fiestas multitudinarias. ¿Hay eventos, por decirlo de alguna manera, clandestinos, multitudinarios? Sí, hay, sobre todo en los parques, pero también se toman medidas al respecto. Por ejemplo, yo vivo enfrente de un parque y a las 12 de la noche se junta un montón de gente, sobre todo adolescentes o jóvenes, pero viene la policía, cierra el parque, los saca, digamos, que quizás están un rato, pero ya a la una o dos de la mañana ya no suele quedar nadie. Pero en general... En general no hay disturbios, digo, cuando la policía viene a retirar o a invitar a salir a estos chicos, a estos jóvenes, ¿hay disturbios o hacen caso? No, no, en general no hay disturbios, nada que ver a lo que podría suceder lo mismo en Argentina. Claro, claro. No, viene la policía y se va. Oíme, ¿y otro tipo de ocio nocturno? No sé cómo es tu vida, pero por ejemplo, si este fin de semana quisieras salir, no sé, discotecas están abiertas, bares, restaurantes... Las discotecas ya están abiertas, de a poco se van abriendo más. Los bares están abiertos hace ya muchísimo. Pero, a ver, las discotecas están abiertas, pero no como lo estaban antes. Sería como ir a un bar ahora, pero quizás podés bailar, pero con la distancia, menos gente. Vos sos bailarina, ¿no? Yo soy bailarina, sí. Ok. Bailarina, sí. ¿Y tu rubro cómo está? Porque podés, hay shows, no sé, ¿en qué ámbito te moves o dónde trabajarías? ¿Y cómo está la situación hoy? Eso depende, mira, por ejemplo, en Ibiza, bueno, en los lugares turísticos hay mucho movimiento de eso. Acá en Madrid, recién ahora, de hecho estoy preparando un show con una compañera y recién ahora se están empezando a abrir esas posibilidades. Hace muy poquito, porque, claro, recién ahora están abriendo las discotecas. Sí, eventos y ese tipo de cosas hay, pero muy, muy poquito. Muy poquito. Oíme, y también hay que aclarar que ustedes están terminando el verano y me imagino que, a ver si entiendo bien, mucha gente, muchos madrileños se fueron a pasar las vacaciones a otros lugares. Exacto. Recién ahora están volviendo y se está viendo un poquitito más de gente. Pero sí, sí, sí. Bueno, hablando de ver gente, nos podés mostrar un poco, no sé si querés cambiar a la cámara frontal y ir contándonos un poco qué se ve, en qué lugar, en qué sitio exacto de Madrid estás, para que la gente que nos está siguiendo por Canal 26, si son chusmas, pueden ir a googlear y buscar en el mapa el lugar exacto en el que está Tatiana Ciresse ahora, en Madrid, transmitiendo para la Argentina. A ver. Dale, no estoy pudiendo poner a través de la cámara. No importa, tranqui, ponete vos y anda mostrándonos al que vemos. Dale. Se ve, ¿no? Sí, se ve perfecto. Ahí. Contame lo que sepas del lugar, danos algún dato, alguna historia, lo que quieras contarnos. Bueno, este es el Parque del Retiro, estamos en la parte del lago donde, no sé si ven ahí que hay una persona haciendo, ¿lo ven? ¿En el agua no lo veo? Sí, a ver, espera. Ah, está muy lejos. Bueno, se puede andar en esta especie de canoa, que no sé el nombre, esta actividad deportiva. No se ve, ¿no? No se ve, pero bueno, te creemos. Bueno, ahora cuando dé la vuelta lo vuelvo a mostrar. Y después, bueno, hay mucha gente, ahora justo no están pasando, pero había mucha gente corriendo, haciendo deporte, estamos muy cerca también del Palacio de Cristal, no sé si escucharon hablar, del Palacio de Cristal. Sí. Es un palacio, no es muy grande, pero es todo, todo vidrio. Es súper lindo. Si quieren, mientras hablamos, puedo ir hasta allá, a ver si llegamos a verlo. Me encanta, dale, sí. Dale, a pleno, a pleno. Vamos yendo, mientras les voy contando, charlando. Y bueno, eso ahí. Sí, y a ver, estoy leyendo mientras te seguimos en vivo. Estoy googleando porque me quiero hacer el que sé de todo. ¿Y el Parque del Retiro abrió ayer? ¿El lugar en el que estás reabrió ayer? ¿Puede ser? Ah, no tenía ni idea, ¿no? Mirá, te agrego información. Dice, el Parque del Retiro reabrió el martes 24 de agosto, tras el cierre de la víspera, por el alerta rojo del protocolo, con condiciones meteorológicas adversas y la correspondiente revisión del arbolado. Pero a las 6 de la tarde, cierra la parte de columpios, dice, ejercicios de mayores y de deporte, por riesgo de caída de ramas. ¿Qué hubo? ¿Tormenta? No, lo que hubo fue una ola de calor muy, muy grande. Tormenta estaba anunciado ayer, pero al final no... Mirá, te leo. Condiciones meteorológicas adversas, dice, parques balizados, niveles de alerta naranja. Sí, por el calor debe ser. Del calor. Sí, por el calor, tal cual. No, no sabés el calor que hizo estos días. Ahora está fresco y no sabés qué placer sentir un poco de fresco, porque 45 grados de sensación térmica entre 45 y 48 grados, ¿no? Una locura. Qué locura. Que no se podía estar, te juro. ¿Y cómo te... o sea, sin aire acondicionado, no... O sea, quedás guardado en tu casa con el aire, me imagino. Y yo en mi casa no tengo aire. No. Bueno, el agua. Me voy a tomar un café, me voy al cine, me voy a lugares con aire. Claro, ¿no? Para aguantar, porque no sé, es tremendo. Mirá qué lindo esto. A ver. Ah, está buenísimo para ir a caminar ahí. Ay, qué buena onda. Estamos yendo al Palacio de Cristal. Estamos cerquita, ¿eh? Estamos en vivo en Madrid. Estamos cerquita, estamos cerquita. En España. Ocho de la mañana, 23 minutos. ¿Y tu día cómo empieza? ¿Te levantaste temprano por nosotros o madrugás siempre? Sí, no, no madrugo. Como te dije la otra vez, me... Igual te digo, un placer madrugar para estar acá. Pero no, yo suelo acostarme tarde, me dormí a las 2 de la mañana. Me desperté 6 y media. Uy, Dios mío. Y en general yo me despierto en general a las 9, 10, por ahí. Bueno, depende el día, porque no tengo horarios fijos. Pero o desayuno, me tomo unos mates y doy alguna clase de twerk. O me voy a trabajar a un bar. O me voy a entrenar. Estoy haciendo varios tipos de entrenamientos. Porque ahora en octubre hay una competición de... Yo bailo twerk. Y hay una competición acá nacional, a nivel nacional. Y es justo Madrid y voy a participar. Entonces me estoy entrenando para eso. Pero que vas a representar a la Argentina o no tiene que ver con las nacionalidades? No, sí se hace para ver quién representa a cada país en el internacional. Pero yo estando acá, si llegara a ganar representaría España, no Argentina. Ah, ok, ok, ok. ¿Y tienes idea de qué cantidad de inscritos hay? No tengo idea, porque con el tema de las medidas es menor la cantidad que se puede que en otros años. Pero yo calculo que entre 40 personas, más o menos, o 50. No lo tengo muy claro. Bueno, ahora estamos pasando por un lugar donde están limpiando las hojas. No sé si se escucha un poco de ruido. No, pero ya estamos llegando, ¿eh? Y después o me voy a ensayar, que ahora estoy con un proyecto nuevo de una obra de teatro, que es una obra de Javier Dolte. No sé si lo... Sí. Entonces, bueno, también organizando un poco eso. Sí, ahí está Miguel Ángel Solá y Paula Cancio, ¿no? ¿Están viviendo en Madrid? Sí, sí. No vi la obra, pero me dijeron que es muy buena. Doble o nada, la tenés que ver, está buenísima. Sí, sí, la quiero ver. Sí, sí, sí. Esas cosas que tengo pendientes para hacer. Bueno, miren, llegamos al Palacio de Cristal. ¿Lo ven? Ah, está espectacular. Qué lindo lugar. Estamos en Madrid. Este es el Palacio de Cristal, ¿así se llama? Sí, Palacio de Cristal. Ahí estamos. Y, en general, adentro hacen exposiciones. Suele haber exposiciones artísticas de estas modernas que cuelgan cosas. Por ejemplo, un día había una araña enorme. Cosas raras, en general. Y si no hay nada, se puede entrar a ver el espacio por dentro. Pero, bueno, ahora vamos a ver. Pero creo que está cerrado. Mira, es una estructura de metal y de cristal. Estás todavía en el Parque del Retiro de Madrid. Fue construido en 1887 con motivo de la exposición de las Islas Filipinas, celebrada ese mismo año. En la actualidad, en su interior, hay exposiciones de arte. A ver si se puede entrar. Vamos a preguntar. Hola. ¿Qué tal? ¿Está abierto? No. Vale. ¿A qué hora abre? Vale. A las 11 abre. Está inspirado en otro palacio de cristal que se levantó en Londres en 1851. ¿Sabías eso? Está buenísimo el lugar, ¿eh? Está buenísimo. Y estar ahí adentro tiene... Yo he entrado varias veces... Es mágico, te digo. Es muy linda la sensación. No sé explicarte por qué, pero está buenísimo. Oíme, y hay movimiento por lo que veo ahora, ¿no? Ya hay mucha gente, ¿no? Sí, 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 hay. Sí, sí, sí. Pasa que, bueno, a esta hora hay menos que, por ejemplo, a las 7, 8 de la tarde, de la noche. Hablábamos de la vuelta a clases y ya la salida del verano. O sea, ¿ya los días tienen menos temperatura, digamos, temperaturas más frescas o no? Está empezando a refrescar por la mañana y por la noche. Durante el día hace el mismo calor. Por eso también, por ejemplo, entre las 2 de la tarde y las 6, hay mucha menos gente en la calle por el calor que hace. Oíme. Ahí me di la vuelta. A ver, a ver, mostrarnos un poco. Está buenísimo. Es para grabar algo, para rodar una serie, una peli. Oíme, Tatiana, aquí, Azul, te quiere hacer una pregunta. Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Igualmente, Azul. Te escucho hablar, bueno, de las temperaturas altas que son muy comunes en Madrid y nos estás mostrando un montón de verde, un montón de árboles, pero tengo entendido que en Madrid hay muchas plazas secas, que es como un rasgo arquitectónico muy, muy común y muy icónico en muchísimas ciudades de Europa. Y sobre todo en Madrid, quería preguntarte cuál es la situación de los espacios verdes en la ciudad en general. Si sentís que faltan, si sentís que el parque de Retiro es una excepción o si definitivamente hay muchos espacios verdes que puedan también ayudar a regular esas temperaturas altísimas. El Retiro es de los más grandes que hay, pero la verdad es que hay bastantes parques. Yo tenía también la misma idea cuando llegué, porque sí, hay muchas plazas secas. Incluso me costaba entender qué es una plaza seca, ¿no? ¿Qué sería? Pero la verdad que hay bastante, yo veo bastante verde, porque además de parques, también hay mucha vegetación. Digo, no, si te vas al centro, centro de Madrid, no, no hay mucho. Pero te alejas un poquito del centro y sí, ahí yo veo bastante verde, la verdad. Oye, me te hago la última pregunta, Tatiana, querida. Sí. ¿El corte de pelo? ¿Por qué? Así. ¿Sabés que sabía que me ibas a preguntar eso? ¿Cómo sabías? No sé, dije, me ibas a preguntar, no sé, lo sabía. Porque cuando pasó antes de la pandemia, me hice un peinado de, no sé si ubican esas prensas africanas. Sí. Sí. Que se hacen con extensiones de un pelo que es sintético. Sí, ¿eh? Y me lo había hecho en toda la cabeza y me encantó, pero no sabés lo que me pesaba la cabeza, porque eran como dos kilos más. Torticoli, ¿no? Claro, el cuello a la miseria. No, tremendo. Y además, no podía, para dormir no podía apoyar la cabeza, era súper incómodo, pero me encantaron. Entonces dije, bueno, la próxima me voy a arrapar a los costados y atrás para que me pesen menos. Y eso fue lo que hice. Después me saqué las trenzas y me quedó el pelo así y dije, bueno, me gusta. Está buenísimo el peinado. Y así quedó. Si yo no trabajara en el noticiero, de verdad me hago ese corte, ¿eh? Me cortaría. En serio. Fuera broma, ¿eh? Me haría un corte así, me dejaría pelo largo y pelado de un costado con un tatuaje. Así, ¿largo como Tatiana? No, tan largo no me crece. A mí me crece como para arriba me crece, me crece con rulo. Ah, pero para arriba. Para arriba, claro. Sería una cosa muy rara. Oíme, la última pregunta te la hace Manu Martín. Dale, Manu. Hola, Tatiana. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en el programa. Igualmente, Manu. Tenerte en mi programa. Estamos en el primer año de Messi afuera de la Liga Española. Empezó la Liga hace dos fechas. Quiero saber qué repercusión tuvo que no esté más en la Liga y también si se habla mucho en Madrid de la llegada de Mbappé. Mirá, te voy a ser sincera. Tengo muy pocos datos del deporte yo. O sea, no te puedo decir, la verdad. Y en general la gente que habla, por ejemplo, de fútbol, si se queja de cómo está el fútbol en España, de Messi. A ver, lo de Messi tuvo un impacto en todo el mundo enorme. No sé, la verdad, no sé qué decirte. Perdón. Bueno, la pregunta que no va a tener respuesta. Gracias, Tatiana, por estar con nosotros. Contame cómo te siguen en redes sociales. Bueno, te muestro. Te muestro de nuevo el cartelito que hice la otra vez que lo traje. A ver. Me pueden seguir ahí. Está buenísimo. Ahí, déjalo ahí quieto. Arroba Tatiana Cirese, con C y con S después. Arroba Tatiana Cirese. Ahí pueden ver todo tu talento también bailando, ¿no? Exacto. Ahí pueden ver todas las cosas que hago. Baile, de acrobacia, de actuación, de todo. Bueno, te deseamos lo mejor. Te mandamos un beso y nos vemos pronto. Dale, muchas gracias. Un placer hablar con ustedes, chicos. Igualmente. Che, un beso grande. Chau, chau. Nos vemos. Ahí estaba Tatiana en Madrid en la mañana de este jueves. Se quedan con nosotros. Tres de la mañana, treinta y dos minutos, nueve grados, cuatro décimas. La térmica en la ciudad de Buenos Aires. Subió la térmica. Subió la temperatura, ¿eh? Viste que a veces la combinación de temperatura y humedad va moviendo la sensación térmica. Quédense con nosotros. Más información y volvemos. Se esperan conformar su gobierno inclusivo en Afganistán antes de que termine la retirada de las tropas internacionales del país, previsto para el próximo 31 de agosto. En entrevista desde su declaración.